Una vez teniendo dividida el mililitro de enantato de testosterona, mitad y mitad, medio y medio mililitro sacado con agujas verdes como les enseñé en el video anterior, le cambiamos a las puntas azules este es el vial de donde la saqué, ya la rompí, no queda nada de aceite con esta aguja verde es con la que yo saqué el líquido y luego se la volvió a poner a la punta azul como venían las agujas, la punta azul es para no lastimar la piel porque es más delgada y la punta verde solamente es para sacar el aceite este aquí en México lo compran el lunes por 238 pesos, es el primo testón de Bayer en el Similares lo venden sin receta bueno ahí prepara cuatro algodones, como va a ser dos para cada brazo hay que mojarlos bien en alcohol así los mojamos en alcohol así los mojamos todos ahí en el mero centro, donde siempre, donde se pone la vacuna y limpiamos en forma de remolino de adentro hacia afuera para que la mugre se vaya por fuera y no haya riesgo de infección si recto totalmente ahora dejé pasar hoy sería el onceavo día se pone que ayer me tocaba por mis cálculos pero es que luego te empiezas a sentir como más cansado así como bajoneado como vieja lo normal que uno siente una mujer diario el aceite debe irse lento porque es una solución acuosa y con el frío pues se pone más lento hay que meter hasta que llegue el plástico azul a la piel ya y luego ya para sacar igual poner el alcohol sacar y tapar para que no sangre ahí está ahora vamos con otro brazo igual se tiene que desinfectar sobre todo son tres dedos abajo de la clavícula digo perdón clavícula donde queda el hombro empieza el brazo y termina el hombro ahí aquí ajá donde siempre donde te ponen la vacuna ahí la aguja tiene que entrar recto y yo recomiendo que si este atraviesen el músculo para que no se les vaya a hacer un absceso de grasa del aceite y hay que meterlo recto a 90 si así lo agarran la piel y lo meten a 90 grados lento como perforar una naranja y hasta que la punta azul llegue bueno hasta que tope y ahí empiezan a soltar el líquido lento el aceite este es un aceite se supone que es aceite de uva en eso disuelven la testosterona y más bien eso ya se le llama enantato que el enantato no la testosterona no trae 250 miligramos no más 380 y los 70 miligramos son del aceite la base acuosa entonces meterte una ampolleta no más te están metiendo 180 miligramos no 250 como muchos piensan y saca ajá y otro algodón tapamos para que no sangre no hay tanto problema de que queden este burbujitas de aceite es ahí como un mito no te mueren y te van a llegar al cerebro y si te va a hacer como una bolita en el momento te va a dar comezón pero es normal porque se no tiene un agente externo a tu pues a tu cuerpo y ya no importa hay que sangre tantito hay 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 ¡Gracias!